¡Suscríbete al canal! ¡Cúbralas ya! ¡Agreguen agua! ¡Ya casi están! ¿Y cuántas flores vamos a cultivar? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Semillas vamos a plantar Muchas flores cultivar Plantando en el jardín ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Erizo encontró una más Más hay que cavar ¿Cuántas semillas más vamos a plantar? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Luego cúbralas ¡Cúbralas ya! ¡Agreguen agua! ¡Ya casi están! ¿Y cuántas flores vamos a cultivar? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Vaya! Semillas vamos a plantar Y diez flores cultivar Y diez flores cultivar Plantando en el jardín ¡Cuéntame en el jardín! ¡Cuéntame en el jardín! ¡Cuéntame en el jardín! ¡Justo así! De los opuestos cuéntanos ¡Perezoso enséñanos! ¡Vengan ya a escuchar! ¡El día de opuestos va a comenzar! Del árbol el colgado está Está al revés ¿No lo ves? Pero si se levanta ya Al derecho está Al revés es lo opuesto Al derecho Al revés es lo opuesto Al derecho Miren quién está en el agua Nutria es Toda mojada En el agua mojada está Pero en tierra se secará Mojado es lo opuesto de seco Mojado es lo opuesto de seco Erizo, piche, pasa ahí Una pera muy grande Hace que esta otra Se vea demasiado pequeña Grande es lo opuesto de pequeño Grande es lo opuesto de pequeño Perezoso al caminar Con sus pasos lento va Llama pasa muy veloz Y él no la puede alcanzar Rápido es lo opuesto de lento Rápido es lo opuesto de lento Al ser triste se sintió Porque a todos extrañó Con sus amigos es feliz Con ellos puede compartir Feliz es lo opuesto de triste Feliz es lo opuesto de triste Ya aprendimos los opuestos Todos lo hicieron bien Acérquense todos ya Un abrazo y vámonos Me gusta bailar Mueve los pies Tap, tap, tap La cabeza mueve, sigue el ritmo Si, 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 si Sacude tus astas Aplaudi ya Esta noche una fiesta va Junto al río a bailar Vamos a movernos y a bailar Capta el ritmo Síguelo ya Mueve el cuerpo Deslízate ya Divertido es junto al río Poder bailar Te gusta bailar Agita los brazos Hola Arriba y abajo Y lado a lado Eso es A saltar Y luego el suelo a tocar Párate derecho Y ponte a girar Vamos a movernos Y a bailar Capta el ritmo Síguelo ya Mueve el cuerpo Deslízate ya Y quita los brazos A saltar Ponte a bailar Bailando junto al río Estás Divertido es junto al río Poder bailar Bá, 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 bá Hay flores coloridas ¿Cuáles elegirás? Tulipanes rosas Tulipanes rosas Margaritas ¿Cuáles encontrarás? Erizo, erizo ¿Qué viste tú? Encontraste tulipanes Amarillo y azul El azul es tu color Tus favoritos son Hay flores coloridas ¿Cuál elegirás? Tulipanes rosas Tulipanes rosas Margaritas ¿Cuáles encontrarás? Perezoso ¿Qué es lo que ves? Rosas rojas Y blancas también El rojo es tu color Tus favoritas son Hay flores coloridas Hay flores coloridas ¿Cuáles elegirás? Tulipanes rosas Margaritas ¿Cuáles encontrarás? Alza y mira Margaritas Moradas Y rosas también El morado Es tu color Tus favoritas son Y ahora Y ahora Con todas Estas flores ¿Qué podremos hacer? Erizo Tiene una idea Un ramo Podemos hacer Hay flores coloridas ¿Cuáles elegirás? Tulipanes rosas Margaritas Margaritas ¿Cuáles viste ya? ¿Cuáles viste ya? ¿Cuáles viste ya? ¿Cuáles viste ya? ¡Bien! Perezoso No acabas de ver Cinco manzanas De tu árbol caer Baja allá Así verás mejor Erizo Me ayudas a buscar Por favor Hay una en el jardín Una manzana Una nutria Me ayudas a buscar Por favor Hay otra en el río Dos manzanas Perezoso No acabas de ver Cinco manzanas De tu árbol caer Baja allá Y ponte a buscar ¿Dónde podrán estar? Perezoso ¿Por qué no ves? Si una manzana En el prado cayó esta vez Camina allá Así verás mejor Llama Me ayudas a buscar Por favor Hay otra en el prado Tres manzanas Oye, alce Me ayudas a buscar Por favor Hay otra en el prado Tres manzanas Cuatro manzanas Una Dos Tres Cuatro Vamos Una y se acabó la labor Una Dos Tres Cuatro Vamos Una y se acabó la labor Perezoso No acabas de ver Cinco manzanas De tu árbol caer Baja allá Y ponte a buscar ¿Dónde podrán estar? Perezoso Míralo La última manzana En tu árbol quedó Sube ya Rápido Contemos Las manzanas Que hay En el río En el suelo En el árbol Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco manzanas Cinco manzanas Aprendamos el ABC en inglés Nutria y su ABC Las letras en una canción Nutria y su ABC Todos canten por favor A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, N, C Ya saben el ABC Las letras en una canción Nutria y su ABC Todos canten por favor A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z, L, A, B, C. Y es diversión, todas las letras en una canción. Ya saben el ABC, las letras cantamos bien. Nutria hizo ABC, gracias por cantar también. Aquí hay frutas y vegetales, creciendo y con mucho color. Rojo, amarillo, naranja y verde, el jardín de erizo. ¡Es el más saludable que he visto! Miren aquí, es una fresa, rojas y jugosas creciendo están. Miren, todas estas fresas, vamos, es tiempo de tomarlas ya. Fresas rojas, tomemos todas. Aquí hay frutas y vegetales, creciendo y con mucho color. Rojo, amarillo, naranja y verde, el jardín de erizo. ¡Es el más saludable que he visto! Que hay aquí, un limón amarillo, creciendo en un pequeño limonero. Sanorias, naranjas, guisantes verdes, muchos vegetales diferentes. En el jardín, hay colores sin fin. ¿Qué hay aquí? El erizo, una tarta, trae rica y genial. Todos la quieren probar. ¡Rica tarta de fresa! Aquí hay frutas y vegetales, creciendo y con mucho color. Rojo, amarillo, naranja y verde, el jardín de erizo. ¡Es el más delicioso que he visto! Mira bien todos los colores en el arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. ¡Búscalos a todos en el arco iris! Las manzanas son rojas, 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 rojas son. Y las naranjas son naranjas. ¡Naranjas, naranjas, son muy naranjas! Y el sol es amarillo, 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 su luz brilla. Mira bien todos los colores en el arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. ¡Búscalos a todos en el arco iris! El pasto es verde, 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 el pasto es verde. El río es azul, 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 azul. El río es azul, las flores son moradas. Moradas, moradas, moradas son. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. Mira bien todos los colores en el arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. No, búscalos a todos en el arco iris. Exploremos el bosque sí o sí. ¿Qué formas encontraremos? ¡Alce, ve! ¿Qué forma tiene el mapa? Cuadrado es clap, clap, clap. ¿Cuántos lados el cuadrado tendrá? Uno, dos, tres y cuatro lados. Exploremos el bosque sí o sí. ¿Qué formas encontraremos? ¡Iriso, ve! ¿Qué forma es el brillante sol? ¡Es un círculo! ¡Qué diversión! Un círculo es redondo. Como la piedra que al se encontró. Exploremos el bosque sí o sí. ¿Qué formas encontraremos? ¡Perezoso, ve! ¿Qué forma ese pino es? ¡Es un triángulo! ¿No lo ves? ¿Cuántos lados un triángulo tendrá? Tiene uno, dos y tres. Este mapa es un cuadrado. El brillante sol es un círculo. El pino verde es un triángulo. Las formas están por doquier. Exploramos el bosque. Fue genial. Todas las formas logramos ver. Exploramos el bosque. Fue genial. Todas las formas logramos ver. Formas. Lluvia, lluvia, lluvia. Oh, oh, oh. Vete ya. Queremos jugar. Lluviendo está. Y queremos jugar. Dentro tendremos que estar. Esperen. Esperen. Vamos a ver. El sol salió. Esto es genial. Sol, sol, sol. Oh, oh, oh. Adoro el bosque. ¡Qué diversión! Sol, sol, sol. Oh, oh, oh. Adoro el bosque. ¡Qué diversión! ¿Hay viento? Vamos a volar. Cometa alto va a volar. De un lado al otro va. ¿Hay mucho viento? No la sueltes. Viento, viento, viento. Oh, oh, oh. Vuela con esta canción. Nos la pasamos muy bien. Muy pronto la lluvia va a pasar. Ahora veamos. Hay nubes aquí. Erizo. Ya es hora del té. Nubes, nubes, nubes. Oh, oh, oh. Hora del té. Vámonos. Nubes, nubes, nubes. Oh, oh, oh. Hora del té. Vámonos. Lluvia, lluvia, lluvia. Oh, oh, oh. Sol, sol, sol. Oh, oh, oh. Viento, viento, viento. Oh, oh, oh. Nubes, nubes, nubes. Oh, 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 oh.